Es una canción de amor, que nace del corazón Es una canción de amor, de alabanza y adoración Es una canción de amor, que canto yo para ti Que expresa mis sentimientos, todo lo que con palabras No te alcanzo a decir Es una canción de amor, para ti Señor, mi amado Dios Gracias por ver el video